La Radio Revista de Orientación Familiar Camino al Éxito, programa que dirijo desde hace muchos años acá en Puerto López, emprendió estos cursos de capacitación a nivel de todo el cantón. Hemos venido dictando desde Ayampe, en este preciso instante estamos en San Isidro, pero hemos venido dictando estos cursos, tanto de elaboración de productos químicos como de cursos de guitarra, computación, manualidades en Fómix, en fin, tenemos algunos otros cursos que estamos impartiendo acá en el cantón y los estamos haciendo con mucho gusto. El único propósito, la única finalidad es entregar una herramienta de trabajo a cada participante, que cada alumno, cada aspirante pueda tener en sus manos una herramienta, un machete como decimos nosotros, para poder salir adelante puesto que usted, señor periodista, mi persona y todos los que están observando en este momento la televisión, este medio de comunicación, saben que muchas veces es difícil conseguir un trabajo, es muy difícil y ahí se les está entregando una herramienta de trabajo entonces a cada uno de ellos, mi estimado... ¿Cuántos se graduaron? Hoy día tenemos 16 incorporados, pero hubieron más participantes, pero solo culminaron el curso 16. Les cuento que en Las Tunas, donde también ya se culminó un curso como este, emprendieron ya los aspirantes, varones y mujeres que participaron y ya tienen un expendio de estos productos, ya están a la venta estos productos y son productos que ellos los elaboran con sus manos. De la misma manera que queremos realizar aquí en Puerto López, específicamente con este grupo de asociación con discapacidades, para que salgan adelante y hay que apoyarlos, hay que apoyarlos para que puedan organizarse y puedan empezar una empresa con sus respectivos permisos legalmente. ¿Qué? ¿Qué?